Este vídeo está dedicado a Copurista y a su canal El Templo del Tiempo, tío. Enhorabuena por tus 30.000 suscriptores. Increíble llegar con un canal dedicado solo a Zelda a 30.000 suscriptores. Es muy difícil encerrándose solo en una temática. Tú te la jugaste y ahí estás con dos cojones. 30.000 suscriptores. Enhorabuena, tío. A final de año probablemente 100.000 o más. Acuérdate de estas palabras. Vas a ser grande, tío. Te lo aseguro. Bueno todo, chiquis y chicas. Aquí OmegaKai con un vídeo un poquito especial. Hoy vamos a hablar de este nuevo anuncio de la nueva serie de actores reales de The Legend of Zelda. Nintendo está trabajando junto a Netflix para llevar adelante una nueva serie en el mundo de Zelda con actores reales. Locura absoluta. Por lo visto es como Juego de Tronos, pero para toda la familia. Está en preproducción justamente ahora. Por lo tanto creo que va a tardar bastante en llegar a las pantallas. Pero muchos puede sonar súper extraño, súper difícil, súper... No sé, que exista una serie de imagen real de la saga de The Legend of Zelda. Si miramos un poco atrás podemos ver que existe un show, un programa llamado Super Mario Brothers Super Show, a muchos seguramente sonará, que lo protagonizaban actores reales. Así que una saga, una serie de The Legend of Zelda de imagen real no lo veo tan descabellado como puede llegar a sonar. De hecho, si también miramos un poco no tan atrás, podemos ver fan themes, o sea, películas. Incluso hay una película hecha por fans de la saga Zelda en imagen real con actores reales. Y también tenemos cortos de Zelda en la vida real de diferentes fans. Por lo tanto, creo que la idea es una buena idea, pero hay que saberla llevar a cabo. Hay que saberla llevar a cabo es difícil, pero si se sabe hacer bien será una muy buena serie de televisión. Aprovechando la mención a Super Mario Brothers Super Show, vamos a realizar un pequeño análisis rápido de lo que será el primer episodio de The Legend of Zelda TV Series. O sea, la serie de televisión de dibujos animados de The Legend of Zelda. Sí chicos, tuvo una hace muchísimo tiempo. Y si no hablo de esta serie, ahora que aprovecho el anuncio de Netflix para una serie de actores reales, ¿cuándo carajo lo voy a hacer? Seguro que muchos de vosotros conocéis la serie de dibujos de Super Mario, ¿no? Que aparecía dentro del programa de Super Mario Brothers Super Show. Pues la de Zelda también aparecía en este programa los viernes desde el 8 de septiembre de 1989 hasta el 1 de diciembre del mismo año. O sea, hace ya 26 años. No llega a 26, pero casi 26 años. Está claro, está claro, que al analizar una serie desde el 2015, cuando su primera aparición en televisión fue en 1989, no es justo en absoluto. Ya que había que pensar qué juegos había de Zelda en aquel entonces y compararlo con la serie. Así que intentaré solo un poco objetivo respecto al tema. Seguro bien princesa, especialmente desde este punto. 1989, ni siquiera yo había nacido y para seros sinceros nunca llegué a ver esta serie en mi televisión, en casa comiendo cereales, como puedes pasar con la serie de Sonic y la serie de Super Mario, que sí, la llegaba en casa gracias a las cintas VHS. Por acá entonces, nuestros amigos de Hyrule solo tenían dos juegos en el mercado, The Legend of Zelda 1 y The Legend of Zelda 2 Adventure of Link para la NES. Eso es así, no había Mayora, no había Ocarina, no había Link to the Pass. Y por lo que os lo preguntáis, si os lo preguntáis, la horrible saga de Zelda CD-I no salió hasta 1993. Lo único que hemos sacado bueno de ahí son los YouTube Pups. Es triste, pero es cierto. ¡Gracias! ¡No puedo esperar a bombar unos Dodongos! Por lo que pueda parecer, la serie fue bastante decente, pero solo duró unos 3 episodios de unos 15 o 16 minutos cada uno. Cada capítulo comenzaba con un opening al más puro estilo de la época, contándonos un poco el resumen de lo que va a la historia y demás. Por lo visto existen dos trifuerzas, la de la sabiduría y la del poder. Sí, había escuchado bien. Dos trifuerzas, y no otras como hoy en día, ¿no?, que forman el triforce completo. Obviamente, una la posee Zelda y la otra la posee Ganon. Cabe resaltar que, como habéis visto, Link era castaño y Ganon presentaba su forma original de demonio cerdo. ¿Por qué Link es castaño? Os preguntaréis. Bueno, echar un vistazo a los dos juegos que os he mencionado antes, Zelda 1 y Zelda 2 Aventura of Link. Link era castaño en sus comienzos, por lo tanto, en la serie aparecía también castaño. Aparte de su melena color castaño, obviamente en esta serie hablaba, y vaya que sí hablaba. Su personalidad era la del típico héroe sediento de aventura y besos. Estaba obsesionado con Zelda y sus labios, en serio. Solo en el primer capítulo ya intentó como tres veces besarla, y una casi lo consigue. Yo ve a Link con una personalidad algo más seria, llena de honor, y no esto, aunque no está nada mal, sinceramente. Su frase preferida se repite a lo largo y ancho de la serie, y es bastante conocida hoy en día, convertida hasta en un meme. Zelda, al contrario que en otros juegos, es más aventurera, no solo por sus ropajes, sino porque se apunta a cualquier batalla, sobre todo si es para devolver la trifuerza de la sabiduría a su lugar, aunque también la vemos vestida con ropa de princesa, haciendo su labor en el reino. Ganon sigue igual, aunque se le ve menos poderoso en esta serie, teniendo que invocar minions cada dos por tres, moblings, stalfos, para salvar su culo de cerdo. En los personajes secundarios tenemos a Sprite, el hada que acompaña a Link, y se siente celosa cada vez que Link mira a Zelda o intenta besarla. De hecho, en el capítulo 1 ya le menciona a Link que debería olvidarse de Zelda y quedarse con ella. Una de las cosas que más me gustan de esta serie es que usa los sonidos originales del primer Zelda, y muestran cosas que nunca se han visto, como por ejemplo, ¿cómo guarda Link los objetos si no tiene nada para guardar tantos objetos? Pues así. Bolsa mágica No quiero hacer un análisis de la serie completa, solo quiero haceros ver que existía esta serie de dibujos y que no era tan mala, pero antes de terminar os quiero enseñar algo que nunca jamás se ha visto en los juegos. Sí, los Triforces hablan. Maldita sea, ¿cómo es eso posible? ¿Acaso contienen el alma de las diosas de Hyrule o algo así? Ni idea, la verdad, pero me llamó la atención y no poco, no poco. Parece ser que los Triforces en esa serie eran el del poder a rojo y el de la sabiduría era así como verde, ¿no? ¿Qué se podría decirse? Supongo que sería para que los niños supieran diferenciar uno de otro, ¿no? Ya sabemos que es amarillo, es dorado, ¿no? Pero bueno, hasta ahí ese pequeño análisis, en fin, contando cosillas de esa serie del 89 y es que ya sabéis que existe una serie de dibujos animados de Zelda, por si no lo sabíais, y cara a la nueva serie ya sé que esto es una serie de dibujos animados, pero podría tomarse como referencia para hacer las cosas bien, de verdad, cara a esta nueva serie con actores reales, ¿no? ¿Qué pasos se pueden dar para que esto se haga bien? Pues, buenos actores, cuidado con los actores, de verdad. Esto puede ser lo mejor que se ha hecho en actores reales de Nintendo o lo peor que existe, ¿vale? Cuidado con los actores. Buena historia a la par de los demás juegos de Zelda, o sea, si es una serie de televisión de Zelda, tiene que tener una buena historia que acoja a la gente, que la atrape, que todo el mundo la entiende que no es una historia complicada tipo Juego de Tronos, que tienes que estar en 20 sitios a la vez para enterarte de todo, ¿vale? Si es para toda la familia debe ser una historia que sea fácil, que enganche y que acoja a la gente, ¿vale? Banda sonora sin condiciones del plan, no, es que no tenemos los derechos de The Lying of Zelda para la música. Si para la imagen de vamos a representar a Link, a Zelda, a Ganon, pero para la música no, no. Si, o cogerlo todo o no cogeis nada, ¿de acuerdo? Si una serie de televisión de The Lying of Zelda tiene que tener una banda sonora que flipas, ¿de acuerdo? Una banda sonora increíble, que te den ganas de comprarte el disco de la banda sonora de la serie. Más cositas que tengo por aquí apuntadas, dinero. Hace falta un huevo de dinero, mucho dinero. Si vas a hacer una serie de Zelda, hay millones, millones, millones de fans, millones de fans. Y hace falta mucho dinero para contentar a toda esa gente. Hace falta gastarse mucho dinero, eso creo que lo tengan también en mente. Más cositas. Ah, que Nintendo esté pendiente de todo lo que está pasando. O sea, que Nintendo nos diga, vale, os dejamos los derechos para hacer la serie, pero nosotros ya nos desentendemos. No. Que haya gente de Nintendo ahí presente diciendo, esto está mal, esto está bien. Los pequeños detalles que se tengan en cuenta, todas esas cosillas, hay que saber hacerlas bien. Hay que saber hacerlas bien. Más cositas. Ah, bueno, ya una última cosa. Por último. Esto es muy obvio, pero Link debería hablar. Ya se sabe que en los juegos Link no habla, no solo Link. Hay muchísimos personajes en el mundo de los videojuegos protagonistas que no hablan, que no le ponen texto, ¿vale? Que no sé si es para que el jugador sienta que él es esa persona que está manejando o que se meta más en la piel del héroe, ¿no? No sé, yo creo que es por eso, ¿no? Pero en una serie de televisión, obviamente, nosotros no tenemos que sentirnos que somos ellos, sino que ellos tienen que actuar para que nosotros veamos todo. Esa historia moviéndose y demás. Por lo tanto, el prota tiene que hablar, ¿no? Bueno, ¿qué pensáis vosotros? ¿Debería hablar? ¿No debería hablar? ¿Cómo debería ser? ¿Qué personalidad debería tener? ¿Cómo en la serie del 89? Un poco así más chulesco, más soy el héroe y me cargo a todo el mundo. O más, como he dicho antes, honesto. Bueno, en fin, el reflejo de todo lo bueno en una persona, ¿vale? O debería ser, como ya he visto en esa serie, más chulo, más me lo cargo a todo. Yo soy un héroe, no tengo que estar aquí en un castillo, prefiero dormir en una cueva. No sé, ese tipo de cosas. En fin, chicos, espero que, sinceramente, os haya gustado este vídeo. Es un nuevo estilo de vídeo de opinión, la verdad, no sé. Cuesta más hacerlo, bastante más, obviamente. Pero espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Así que nada, adiós a todos.